La stevia es un endulzante natural 30 veces más eficiente que el azúcar, sin embargo aún es poco conocido en el mercado colombiano a diferencia del europeo. En la actualidad se estima que el mundo demanda anualmente una producción de 450 mil hectáreas, pero la oferta solo alcanza las 50 mil. En este momento la demanda es enorme, incluso nosotros a pesar de que tenemos pedidos de muchos países únicamente podemos exportar a uno y una cantidad mínima. En Colombia, Antioquia es el mayor productor de este tipo de endulzante, que ya está aprobado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. En el departamento existen cerca de 10 hectáreas de cultivo, casi la mitad de la producción total del país. Es un producto muy poco conocido, pues inclusive apenas las grandes marcas están empezando a sacar productos exclusivos endulzados con stevia. En América Latina los mayores productores de stevia son Brasil y Paraguay, pero en el mundo son los asiáticos quienes mayor provecho le sacan al dulce negocio.